Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de mis compras del mes de abril. ¿Cómo están? 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 eran tan pigmentadas, no, estas por lo menos y la paleta de Carly Bible que también hizo un review, que también es de BH Cosmetics, son increíbles, pero vean esos colores son preciosos, pero bueno, luego volteas la paleta y miren eso, tiene 9 labiales, 9 colores de labiales preciosos, preciosos, son de acabado glossy, o sea son súper así como hidratantes en el labio, pero tienen muchísimo color, vean, es una paleta excelente para viajar porque tienes tus sombras y tus labiales del otro lado, muy muy linda y el precio no está nada nada mal, ahora sí vamos a irnos a las paletas de un poquito más precio, un poquito más elevado y estas son las nuevas Kat Von D Shade & Light Quads, estas son caras, no les voy a negar, son caritas, pero me parece que valen totalmente la pena, estas son digamos una pequeña variedad a la paleta grande Shade & Light de sombras, que si quieren en algún momento voy a poner ahí la imagen para que se acuerden, que la uso muchísimo porque me encanta, normalmente esta línea Shade & Light de Kat Von D las sombras son mate, es muy difícil encontrar sombras mate que sean muy pigmentadas y que duren bien en el párpado, estas son de altísima calidad estas vienen en cuatro colores chicas, o en cuatro tonalidades distintas, yo solamente compré tres, me faltó la, me parece que es, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es la que es de tonalidad verde, a mí personalmente los verdes no me gustan mucho, así que solamente compré esta de acá que es mi favorita, esta se llama Plum, vean, miren esos colores, esta ya la he usado bastante desde que la recibí hace un par de días, es más, hice un look el otro día y lo poste en mi Instagram, voy a poner por aquí la foto y la gente se volvió loca por la paleta y el maquillaje, así que si les gusta o si les gustó ese look voy a hacer, lo puedo hacer en video si gustan, luego está esta que también me fascina que se llama Rust, vean, con esta acabo de filmar un tutorial con una chica muy muy guapa, ya lo van a ver uno de estos días, lo voy a publicar los sábados, como ustedes saben los sábados publico mis tutoriales de maquillaje con chicas, esta paleta la usé enteramente en ese tutorial, pero esténse al tanto que ya lo voy a poner, pero ya está filmado, y esta es la Smoke, no la puedo abrir, ya está, vean que precioso, este es como para hacerte un smokey eye dramático, maravilloso, muy linda, esta es la Smoke Palette de Kat Von D, y chicas, de verdad si lo que quieren son sombras mate, con buenas combinaciones de colores que te duren todo el día, que realmente difuminen a la perfección, que sea intenso el color y que no tenga mucha caída, estas son tus sombras, son muy buenas, y realmente valen la pena cada centavo de ellas, así que estoy feliz, 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 solamente me falta hacer un tutorial o un review con la Smoke, para que la vean, pero si quieren también que haga un review individual de cada una, chicas, pídamelo, no hay ningún problema. Luego vamos a pasar a bases de maquillaje, en el mes de abril me compré la L'Oreal True Match Lumi Cushion, L'Oreal siempre pone estos nombres así, ¿no?, largos, pero bueno, hermosa esta base, chicas, muy muy linda, yo me compré la W2, es la que llevo puesta ahorita en el rostro, es una base de cobertura baja, modulable hasta que puedas llegar a media, pero es de cobertura baja, pero deja una piel preciosa, muy linda, y creo que se está convirtiendo en mi base favorita para filmar, me parece que se ve muy bien en cámara, y en persona se ve súper natural, parece que no tuviera nada. No sé, ya lo filmé, ya está listo el review completito, completito de esta base, pero no sé si ya lo publiqué para el momento que estén ustedes viendo este video. Si ya está publicado, lo voy a poner en la cajita de descripción, y si no está publicado, esténse al tanto, porque prontamente lo estaré publicando, porque ya lo filmé. Listo, también compré iluminadores. Oh, por Dios, esto sí me emociona enseñarles. Vamos a empezar por los más baratitos, estos son los Wet n Wild, estos son los Mega Glow Highlighting Powders, estos están sold out en Estados Unidos, no hay, están sobrevendidos, todo el mundo ha salido a comprar estos iluminadores como locos, y salieron como pan caliente realmente, porque la calidad es buenísima. Realmente, Wet n Wild es una marca barata de drugstore, que a mí personalmente me encanta, porque cada producto que pruebo de ellos me parece excelente, 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 tengo nada que decir, y definitivamente, si algún producto no funciona, al igual que uno más caro, bueno chicas, están pagando una fracción, pero al igual que eso, yo creo que todos sus productos son de muy buena calidad. Este es el color Precious Petals, vean que lindo, precioso, precioso, voy a hacerles un swatch, vean que bonito, vamos a hacerlo acá, vean, wow, vean ese color, es como un dorado rosado, un rose gold hermoso, con un brillo increíble, precioso, no sé ustedes qué dicen, a mí me parece bellísimo, y el otro se llama Crown of My Canobie, que raro, el nombre de este color, pero bueno, es este de acá, que es un poco más dorado amarillento, no tan rosado como el otro, vamos a hacer el swatch, ya los he venido probando chicas, y son realmente preciosos, vamos a hacerlo al lado, aquí, oh por Dios, este es un poco más durazno, es el de acá, vean, o sea, me encantan, y cuestan nada, creo que 4 dólares cada uno, luego me compré también, este sí es un poquito más caro, este es el Laura Geller Baked Gelato Swirl Illuminator, en color Gilded Honey, muy bonito el empaque, lindo, para lo que pagas, realmente que es caro, como 25 dólares cuesta este producto, luego sacas el del empaque al producto, y te encuentras con este empaque, que la verdad les debe haber costado un dólar hacer, es plástico de lo más burdo, en verdad, no, o sea, el empaque es como que dices, meh, ok, pero el producto, oh my God, van a verlo, este es en color Gilded Honey, y voy a hacer el swatch, para que lo vean, y puedan compararlo con estos que son los drugstores, estos son los, los Wet n Wild, y este es el Gilded Honey, oh yes, este acá, oh yes, por Dios, vean ese iluminador, este es bastante más dorado, más amarillo que los otros, que los Wet n Wild, muy, muy lindo, mi único, mi única crítica es el empaque, bien burdo para el precio, y el otro que compré, chicas, alárrense, están sentadas, me compré el Becca, Shimmering Skin Perfector, en color Champagne Pop, este es de la línea de Jaclyn Hill, que es esta otra YouTuber súper exitosa, que ha creado toda una nueva colección de la marca Becca, que si son productos bastante elevados, esto me parece que cuesta 38 dólares, casi 40 dólares con tax, pero quiero que vean, el empaque es de metal, vean que lindo el empaque, es pesado, es, se siente fino, ¿no? viene con un lindo espejito, y vean ese iluminador, wow, precioso, vamos a hacer el swatch, wow, se siente diferente, se siente más cremoso que los otros, entonces acá están los dos Wet n Wild, ese es el Laura Geller, y este es el Champagne Pop, oh, wow, este acá, el primerito, vean, oh, por Dios, qué lindo, y ahí están todos los que he comprado, qué les parece, chicas, ojalá que la cámara le da justicia a los colores, porque realmente son preciosos, listo, sigamos, sigamos, que si no, el video se hace larguísimo, también compré casi toda la colección de la nueva línea de NYX, de Lid Lingerie, que son estas sombras líquidas para los ojos, que la verdad, dije al principio, ay, esto debe ser una porquería, porque nunca me han gustado las sombras líquidas para los ojos, porque siento que se forman creases, se deshace, se hace un barro, y al final no te duran nada en el párpado, he venido utilizándola ya un par de días para probarlo en mí, he estado jugando con esto, y son espectaculares, chicas, en verdad, son espectaculares, si quieren que les haga un review, o les arme un look solamente con estas sombras líquidas, avísenme nomás, porque son realmente preciosas, voy a hacerles un swatch, porque son muchas, y el video se va a hacer larguísimo, pero vean, vamos a hacerlo acá, viene así, parece como un labial líquido, ok, que por ahí también he visto que los puedes usar como labial líquido, y vean cómo difumina esto, miren, 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 miren eso, oh my god, increíble, muy buen producto, si quieren chicas, ya lo saben, me lo piden, encantado, les hago el review, hablando de labiales líquidos, me compré cuatro de los ocho nuevos colores que ha sacado Anastasia Barely Hills en su línea de labiales líquidos mate, vean esos colores, me compré este de acá, que se llama Rio, vean qué precioso ese fucsia, luego compré este que se llama Dolce, lindo, luego me compré este que está sobrevendido, que todo el mundo lo quiere, que se llama Catherine, vean ese color, muy lindo, y luego compré este de acá, es mi favorito hasta ahorita, yo siempre me inclino por estos colores que se llama Madison, que es un morado medio fucsia, vean ese color, precioso, realmente estos labiales de Anastasia, si tus labios los aguantan, porque todos estos labiales líquidos son bien difíciles de llevar, si no tienes el labio muy bien hidratado, cómpralos porque realmente no tienes pierde, la calidad es excelente, cuestan 20 dólares de precio un poquito elevado, pero valen totalmente la pena, y tienen cientos de colores disponibles, y luego el mismo tipo de labial, líquido, mate, de larga duración, ha sacado de la misma línea lingerie, los de NYX, me compré solamente 4 de los 8 o 12 colores que tienen, me compré los más nudes, estos de acá, me llamaron mucho la atención estos, tengo, chicas, si algún día tengo la oportunidad de enseñarles mi colección de labiales líquidos, tengo cientos de cientos de cientos de labiales líquidos, y no quise comprar en verdad colores que ya tenía más o menos repetidos, pero estos fueron, digamos, los más originales que vi en la línea de NYX, y me encantaron, así que también los he venido probando, son de larga duración, son 100% mate, muy parecidos a los Anastasia, solamente que estos cuestan creo que 6 dólares nada más, ¿no? Y ya para terminar, me compré 4 de esta colección de labiales de la marca Wet n Wild, voy a sacarle las tapas para que los puedan ver, yo ya tengo bastantes de estos labiales también, estos me los recomendó mi amigo y youtuber David Jean Makeup Artist, que si no lo siguen en su canal, deberían, chicas, porque tiene unos reviews increíbles, es un maquillador súper talentoso, pero lo amo, porque de verdad sus reviews me parecen lo máximo, y siempre también está al día con todos los productos nuevos que salen en el mercado. En su canal vi que él amaba estos labiales y definitivamente le hice caso, y no me arrepiento de haberle hecho caso, porque encontré estos colores maravillosos de la marca Wet n Wild, vean qué lindo, que por ahí he leído que son un dupe o una copia exacta, tanto en la textura como en la durabilidad y en los colores de la nueva colección de Urban Decay, oh yes, así que compré estos 4 y si quieren que les haga un look con eso, que se les muestre los swatches, escríbanme chicas, no hay ningún problema, pídanme y si me piden, yo les doy. Listo chicas y chicos, espero les haya gustado el video y no se hayan aburrido con un video tan tan largo, pero en verdad quería mostrarle productos drugstore baratos con versiones que podrían usarlas con productos más baratos, entonces esa comparación a mí me gusta y sé que a ustedes les interesa muchísimo. No olviden de suscribirse a mi canal dándole clic a ese botón rojo que dice suscribirse, en la cajita de descripción voy a estar poniendo todas mis redes sociales para que me puedan seguir y toda la información de cada uno de estos productos que han visto para que puedan darle clic e ir directamente a comprarlo a la página web. También sí que... ¡Deja de rascar el sofá, Kenia! Chicas, las adoro y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!